Luego del escándalo mundial que significó la cuasi entrega de la soberanía energética de nuestro país, que a la postre le costó el puesto a cuatro altos exponentes del gobierno nacional, el fin de semana también nos encontramos con otra noticia que dejó a toda la ciudadanía, sobre todo a los amantes del deporte, boquiabiertos. La Secretaría Nacional de Deportes anunció que Paraguay se bajaba de la organización de nada más y nada menos que los Juegos Ode Sur. El magno evento deportivo cuyo derecho de organizarlo fue dado a conocer durante el gobierno pasado. El presupuesto de gastos administrativos y de organización que demandarían dichos Juegos será reorientado para la inversión en la mejora y construcción del nuevo hospital de Barrio Obrero, que demandará una suma de 60 millones de dólares y permitirá la habilitación de un número de 240 camas para internación y 60 camas para terapia intensiva, rezaba el comunicado que nos almorzamos el sábado a la siesta. Increíble, ¿no? Y eso que hace unos días nomás, el mismísimo presidente de la República había afirmado que necesitamos convertirnos en un país serio. Tenemos que ser un país serio. El Comité Olímpico Paraguayo y el presidente de este estamento lamentaron la decisión del Estado Nacional. Varios referentes del deporte salieron al paso de la triste noticia para expresar descontento. La verdad que es una vergüenza. Estamos todos indignados, estamos dolidos. Esto es un retroceso. Esto es como ir para atrás totalmente. Todo lo que Paraguay venía haciendo en los últimos años, todo lo que los deportistas nos venimos esforzando y preparando procesos, trabajos, chicos que están preparándose para el OESUR que vendría a ser dentro de dos años. La jugadora de básquet, en mi caso, teníamos muchísima ilusión de un ciclo posiblemente de nuestra época acabar en el 2022. Y la verdad que es terrible. Es ir uno para atrás y nadie entiende. No puedo entender cómo un gobierno puede hacer estas cosas. Ahora se dan cuenta de que ese dinero podría ser mejor enfocado en otra parte. Cuando se habla... Y lo que más me molesta es que se usa como excusa lo del hospital de Barrio Obrero, cuando que en realidad ese hospital debería... O la construcción de ese nuevo hospital debería tener fondos de otro lado. Es como que se usó toda la plata de un lado y están buscando a dónde o a quién sacarle para recuperar. Esa es la sensación, lamentablemente, que queda. Un descreimiento absoluto. Y creo que terminamos retrocediendo bastante con esto. Y sin lugar a dudas es una muy mala decisión que se ha tomado y esto demuestra la escasísima fuerza también que tiene la Secretaría Nacional de Deportes y el muy poco respeto a las autoridades nacionales. La mañana de este lunes, la ministra de Deportes, Fátima Morales, trató de explicar en una conferencia de prensa sus excusas fueron bastante flojas. El gobierno nacional lo que analizó es... Son 180 millones de dólares que vamos a gastar en unos juegos, no en el deporte, en unos juegos que duran 30 días, en unos juegos, no en el deporte, versus 180 millones de dólares. ¿Saben lo que son 180 millones de dólares que podemos invertir en lo social en nuestro país en este momento? Los atletas saben que esta es una decisión a nivel gobierno, pero el gobierno paraguayo no va a dejar nunca de apoyar a nuestros atletas. Allá en el fondito de mi alma, como ministra de Deporte y el señor presidente como gran deportista, sentimos muchísimo esta bajada de los Juegos del Sur. Allá en el fondito de mi alma, fondito de mi alma, fondito de mi alma. Y a pesar de que la ministra Morales trató de justificar lo injustificable, parece ser que uno de los principales motivos por los cuales se tomó la determinación de dejar sin efecto la organización de los Juegos del Sur 2022, tendría que ver con el mal relacionamiento que esta tiene con los miembros del Comité Olímpico Paraguayo. Al menos esa deducción se hace luego de escuchar este audio, que se dio a conocer la tarde del lunes, en el cual, con un evidente tono de soberbia, Fátima Morales se dirigió a los dirigentes de dicho comité. Vos sabés muy bien que el Juegos del Sur no se pudo realizar, porque nos presentaron un contrato leonino y faraónico, un contrato abierto que de ninguna manera el gobierno nacional podía firmar. Por eso no se realizaron los Juegos del Sur. A ver si nos sacamos toda la careta de una vez por todas. Si lo que ustedes quieren es un cambio de ministro, se puede dar el cambio de ministro cuando ustedes menos piensan, pero cualquier ministro que venga va a responder al gobierno nacional y no al Comité Olímpico Paraguayo. Va a responder al gobierno nacional, al pueblo paraguayo, al Paraguay de la gente, y va a tener en cuenta los 7 millones y medio de habitantes que somos, no 300 atletas de una elite deportiva. Y si querés divulgar lo que estoy diciendo, podés divulgar, porque estoy acá al lado de cuatro asesores. ¡Gracias!